Buenas, buenas, buenas y bienvenidos a Buenas. Contento de poder llegar una vez más a ustedes con un invitado que me parece que va a ser una conversación muy interesante. Siempre agradecemos que sean parte de nuestra familia, de nuestro grupo, que disfruten de las entrevistas y el contenido que producimos para ustedes y les recordamos que se pueden suscribir en Libre de Costo y al suscribirse usted va a tener la oportunidad de enterarse cada vez que subimos una reacción, una entrevista, para que usted la pueda compartir con su familia y usted disfrutarla. Aquí en pantalla están los números de teléfono por si usted quiere hacer algo y lo podemos ayudar. Y cuando digo quiere hacer algo me refiero específicamente a grabar una canción o hacer un podcast o lo que usted se quiere inventar. Usted nos llama que nosotros vamos a ser sus aliados. Dicho eso, vamos a buscar a nuestro invitado. Este es uno de esos cantantes que la gente lo quiere, no solamente porque es un buen tipo, por poco se me cae el camarógrafo, no solamente porque es un buen tipo, pero es que pone a la gente a gozar en su espectáculo. Entonces, míralo, es que ya ahora aparece un señor importante con los espejuelos y todo. Válgame, Dios, Manu, qué alegría. Igualmente, igualmente. ¿Cuántos tiempos hace que yo no te veo? Varios años. Bueno, me quedo más, pero tú tienes como que hay una situación. Bueno, a fuerza de color. A fuerza de color lo mantenemos controlado. Exactamente, pero no es fácil. No, yo estoy clarísimo. Yo estoy clarísimo. Vamos a ir a este hombre que nos va a llevar a la oficina. Vamos allá. Hoy tengo un invitado que yo tengo unas ganas tan chulas de tener esta conversación porque lo conozco hace muchos años. Sin embargo, nunca, nunca hemos tenido, nunca nos hemos tomado un café. Es verdad. Nunca nos hemos sentado a hablar. Nos vemos en los pasillos, nos vemos a lo mejor en algún espectáculo de él que yo he sido presentador, pero no es una persona que yo puedo decir que me he ido con él a comer. Sin embargo, voy a tener atrevimiento de decir que yo creo que ese tipo es mi pana. Yo lo considero mi amigo, aunque no necesariamente hayamos compartido tanto. Entonces, estaba mencionando cuando lo iba a buscar que lo que me parece interesante de esta persona es que él se ha ganado el respeto de la industria y del público con el sudor de su frente. Con esto lo que quiero decir es que es un fajón y que lo que tiene, lo tiene porque lo ha trabajado. Y sé que no ha sido nada fácil. Estoy convencido de que no ha sido nada fácil. Pero, ¿quién dijo que las cosas importantes son fáciles? Las cosas que uno quiere, hay que trabajarlas y hay que meterle duro. Así que, para mí es un verdadero placer, es un gusto y espero que ustedes lo disfruten como yo presentarles al señor Joseph Fonseca. Gracias, Francisco. Me siento muy orgulloso y muy honrado de estar contigo aquí, de verdad. Joseph, cuando confirmé que tú venías, a mi mente inmediatamente llegó algo que yo no sé si tú te estás riendo porque ya tú sabes por dónde yo voy. Yo creo que sí. ¿Tú te sospechas? Yo sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que tú sepas que en serio, en serio, en serio, yo tengo duda. Yo te voy a hacer esta pregunta porque yo no estoy muy seguro. Yo creo, pero no estoy muy seguro. Entonces, para allá para los mil novecientos noventa y tempranos, pues yo estoy... Noventa y tres. Para ser más exactos. Exacto. Pues entonces tengo, pues entonces esto es un afirmativo. Wow, señores, yo en el mil novecientos noventa y tres, en el mismo lugar que este caballero trabajaba. How cool is that? Tú sabes, Joseph, déjame poner a la gente en contexto y compartir algo que estoy cero que tú no sabes. Los dos trabajamos en Doral Mortgage. Correcto. Los dos trabajamos en Doral Mortgage. Con una época brillante para Doral Mortgage. Una época brillante para Doral Mortgage y para la industria hipotecaria. Exacto, para la industria hipotecaria, pues me acuerdo que bajaron los intereses. Bajaron los intereses. Y eso se convivió, fue una locura. Y tú te recuerdas que hacíamos unas fiestas mensuales. Sí. Donde nosotros celebramos los cientos de miles de millones. De millones. Que se cerraban al mes. Al mes, sí. No era al año. Era una locura, era una locura. Era una locura. Si tú supieras que... Para mí, mi esposa me dice que es mi manejadora también, ¿verdad? Ah, Dafne es tu esposa. Sí, mi esposa, sí. Ah, no lo sabía. Pues mira, Dafne, excelente trabajo el tuyo. Muy bien, muy bien. Este, da la casualidad, no está aquí porque le surgió algo a una de las niñas que está en una competencia. Prioridades. Ya tú sabes que... Estamos claros, las prioridades. Que tuvo que ir para allá, pero loca por poder dialogar contigo. Qué bien. Este, pues mira, en ese momento de mi vida sucedieron tantas cosas porque yo lo menos que pensé, yo comencé, a mí siempre me han gustado los carros, ¿verdad? Ok. Desde muy joven, desde niño me gustaban los carros. Me puse a estudiar mecánica, terminé estudiando mecánica, nunca la he sido. ¿Qué tú me dices? Qué culo. Me gradué en el 93, pero ya está, en el 91 yo empecé a cantar. Y entonces, en determinado momento me compré un carro que tenía que pagar y decía, si se me daña, ¿cómo lo voy a pagar? Y un amigo me consigue una solicitud de empleo en Doral Mortgage. Era el mensajero del building, de Doral Building porque era la torre nueva central, que ahí fue donde se cerraron los primeros 100 millones. Correcto. Y Elga García y Maribel Ortiz, que trabajaban juntas. Con Nancy Hernández. Nancy Hernández. Y Salomón Levis. Y Salomón Levis, exacto. Se enteran de que yo cantaba y tenía un grupo pequeño. Y en ese grupo, entonces de ahí yo me convierto en el mensajero cantante. En la fiesta de los 100 millones, que fue Olga Tañón y Rubí Haddock, yo fui el que abrí con los tropicales del merengue, que yo era cantante. Yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo en Condado Plaza. Claro. En Condado Plaza. Y yo me acuerdo de La Carroza y Nancy llegó trepada en una cosa. Todo eso me acuerdo clarísimo. Pues esa fiesta, yo fui el que abrió la fiesta. Y de ahí al otro día me acuerdo que yo caminaba por los pasillos de Doral y yo era, tú sabes, era artista. Pero yo jamás pensé que en mi vida se iba a dedicar, que yo me iba a dedicar a la música 100%. Eso ni por mi mente pasó, era un sueño y ya. Era un sueño. Lógico, cantaba hace dos años. Estaba trabajando en Doral para pagar el carro. De ahí me da la oportunidad de entrar a Chip y convencionar con quien fue presidente después de Doral, que fue Edison Vélez, que todo el mundo decía Don Edison. Exactamente. Y entonces Don Edison, yo le agradezco muchísimo. Aprendí muchísimo con Don Edison. Y a mí, ahora que yo tengo, voy para 50 años, yo digo, ¿cómo que le decíamos Don Edison a Edison? Que tenía 33. Yo tenía 22. Yo no tenía 22, yo tenía como 20 años, 21 años. Yo cumplí exactamente 20 años en Doral, trabajando en Doral. Y me acuerdo, tú trabajas aquí, yo creo, en mercadeo. Es correcto. Yo vendía hipotecas. Exactamente. Yo quiero que tú sepas que yo cierro mis ojos y yo te estoy viendo caminando por los pasillos, así de flaco. Ajá. Con una camisita de uniforme azul y un pantalón más oscuro. Era azul o negro, ¿verdad? Como que más oscuro. Entonces, quiero poner a la gente en contexto. Doral Mortgage, que en paz descanse, fue un lugar muy importante de desarrollo económico. Entonces, los líderes, que en ese momento eran el señor Salomón Levis, que estaba en ese momento casado con la señora Nancy Hernández, ellos nos trataban a todos como si fuéramos parte de la familia, como si fuéramos estrellas, como si fuéramos los protagonistas. Específicamente los mensajeros, porque los mensajeros eran los ángeles que... Nadie sabía que... Ellos se colaban por todos los tapones, ellos y buscaban el bendito papel que tú necesitabas para cerrar el préstamo. Que no había, que quizá el internet existía, pero no estaba, no habían e-mails. Jamás. O sea, porque ahora todo por e-mail, pero en aquel momento era, tú tenías que montar el certificación, esa cancelación, hacer la cancelación del banco, la sustitución del cheque. Bueno, yo tengo tantas historias que para mí, una de las partes más importantes, y te lo vuelvo a traer, que Dafne me dijo, pero yo pensaba que tú habías trabajado en Doral 10 años, y no, fue un año y medio bien intenso, pero ultra intenso, porque los primeros tres meses o cuatro fueron en mensajería, y luego estuve en Chimil Convencional, y eso era pero una cosa de trabajo y trabajo, se trabajaba todo, los 21 días corridos fue, te llegas tal, porque se trabajaba para las auditorías. Correcto. Y era bien, pero ahí, te soy sincero, ese fue mi bachillerato en la vida. Yo te creo. De verdad. Yo te creo, y lo que yo aprendí de Salomón, y lo que yo aprendí de Nancy, es una cosa increíble. Y volviendo a ti, y volviendo al tema tuyo en Doral, es que la forma en que los líderes se referían a los mensajeros, me hizo a mí, porque cuando te dicen, no, yo soy mensajero, entonces, en la mente de la gente eso es como que un rango bajo. Nada que ver. Entonces, Joseph, yo me acuerdo de ti, pero entonces yo no te conecté con, o sea, lo que yo sabía, no, yo después fue que yo te vi cantando y yo decía, ese no es un chamaco que trabaja en Doral. Pero nunca hice el link, y yo trabajé en Doral, tú trabajaste un año y dos, no sé cuántos meses, yo trabajé menos de dos años, dos años. Y yo te tengo que decir que yo salgo de Doral y fundo mi casa productora. O sea, en 1995 yo fundo People Televisión, con 500 dólares. Como resultado de levantarme de una caída económica muy fuerte, que Doral es quien me rescata como empleado, en fin. Tiene una importancia brutal en tu vida y como me pasa con la mía, de verdad. Y yo tengo que pensar que en muchos, en muchos hogares, porque fueron muchas las casas que se financiaron gracias a Doral. Y mucho empleado y mucha persona que creció en Doral, mucho, mucho, porque yo tengo otro compañero, empezamos juntos el mismo día, y él trabaja en inversiones en Oriental, y iba años, y antes de eso, cuando estuvo en Doral hasta que pasó de la edad de Bacle, y de ahí estuvo en Escocia, y luego pasa Oriental. Imagínate tú. Y comenzamos en mensajería el mismo día. Imagínate tú. ¿Verdad? El mismo día, y él siguió sin el rango de las hipotecas, y entonces yo me ubicó en la música. Porque yo cantaba, y yo me amanecía tocando los fines de semana, y entonces después me tocaba trabajar con, directo con Edison. Y Edison me dijo un día, Fonseca, ¿por qué? Fíjate de la música. ¿Ahí dónde está ese dinero? Yo trabajaba enterando información a la PC de Edison. Y entonces, ¿ahí dónde está el dinero, Fonseca? Y yo le digo, caramba, Edison, a mí me encanta la hipoteca. Pero es que la música, yo no sé, eso yo la llevo en la sangre. Yo no me puedo desconectar. Le digo así, y como al año y medio, no, yo creo que no pasó un año, me estaba contratando, ya yo estaba en Los Sabrosos, en el 96. Una fiesta que hicieron así, también mensual, en el techo de, en el parking del building, de Doral Building. De la 250 de la Muñoz Rivera. De la Muñoz Rivera, y entonces yo estaba tocando ahí, y que siempre me dijo, y lo primero fue que me dijo, las respuestas están aquí abiertas para ti cuando tú quieras. Claro, claro. Pero una gran experiencia. Pues quiero que sepas que yo nunca había tenido esta conversión contigo. No, así tan, tan, tan sincero. En detalle, ¿no? En detalle, especialmente. Pero. Habíamos hablado así, así, por encima. Hasta hoy, yo, yo no estaba seguro si tú eras el mensajero de Doral o yo estaba confundido. Ajá, ajá. Pero, pero, qué buen ejemplo de superación ha sido tu carrera. O sea, entonces, ok. Entonces, tu pasión eran los automóviles. Sí. Pero, ¿y la música? A ver, cuéntame cómo está ese romance entre los automóviles y la música. Mira. Yo de niño, si había un poco de arena en casa, ponía una cuchara y empezaba a tirar el cambio, por decirte. Para, de niño. A mí siempre me gustaban los carros. Ajá, ajá. Tenía Tonka, tenía Night Riders. Sí, todos, todos. Todos los juguetitos que me podían regalar, yo los tenía en carro. Porque me fascinaban los carros. Me aprendía la marca, los carros, los modelos, por año, a ese nivel. Pero la música. Y perdona que te interrumpa, pero es cierto que en esa época, todos teníamos la capacidad de al ver, de solamente ver el foco del frente. Yo te puedo decir, qué modelo es, de qué año es, y qué número es, y qué carro es. Eso es un Nissan, eso es un Mercedes SLC 2350. Un punto 8. Un punto 8. Exactamente. Es un 1.6 del, un punto 6 del ochenta y pico, del 84. Y así por el estilo. O Dodge, o cualquiera. Exactamente. Camaro. Sí, sí, sí. Todo eso, todo eso. Pues a mí me fascinan, me fascinan todavía los carros. Y no es que sea un fiebrú de correr, es que me gusta el modelo, me gusta apreciar el carro. Y me gustan de fábrica. Tampoco es que me encanta el carro que viene, que tú alteras. No, que tú lo alteras y lo cambias. No, no soy ese tipo de freak. A mí me gusta así el carro como viene de fábrica. Como viene diseñado. Diseñado, sí. Eso es lo que me gusta. ¿Y te gusta por fuera, por dentro, todo? Todo. Lo busco por donde quiera, hasta por el baúl. Lo chequeo. En serio, qué cool. Siempre me han gustado de los carros. Qué cool está eso. La cuestión es que cuando... ¿Por qué la música? Porque mi abuela materna era prima hermana de Ramito, Moralito y Luisito. Entonces, yo me crió en una familia por parte de mi mamá, que siempre estaban, eran unos fiesteros, fiesteros de los 60 y 70. Que esos eran fiestas de verdad. De verdad. Exacto. Eso era truyas, amanecerse, sin fin, sin fin. Así era mi familia. Entonces yo me crié, sin fin, sin fin. Mi mamá siempre decía, esta gente se cree que va a acabar con el rock, el rock va a acabar con ellos. Desde niño yo estaba escuchando ese refrán de mi mamá con mis tíos. Entonces, todos eran jóvenes, por supuesto. Pues yo me crió escuchando guitarra, música típica. Ramito llegó ahí, iba mucho a visitar a mi abuelo primero, ¿verdad? Y después, en sus últimos años, pues nos visitaba. Inclusive, yo tenía. Ramito fue un día a casa y me escribía unas décimas en un segundo. Y lamentablemente se escribieron una libreta de tercer grado que tú sabes que es la libreta. Buenas noches. Hasta ahí llegó. Pero si yo recuerdo que decía, yo soy Joselito, a mí me dicen Joselito en mi familia. Porque mi nombre de pila es José Miguel Fonseca. Es Teraz. Entonces, pues yo soy Joselito y soy de Jagüeyes, que es el barrio donde yo me crié. Y en estos batalles yo canto bonito. Y eso me lo memoricé y lo hice en un segundo. Eso fue ta, 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 ta. Y de ahí, pues yo me inclino hacia la música porque me gustaba cantar. En esos tiempos, tú sabes que ahora está el Departamento de Servicios Sociales, pero en aquellos tiempos eso como que no era. No existía. Eso no existía. O por lo menos no lo escuchaba. Si existía, nadie lo tenía en su mente. Exactamente. Pues yo podía tener 10 o 11 años y estoy en una trulla con mis tíos en un barrio. Y yo levanté la mano, porque tú sabes que cuando tú estás música típica, están cantando, pues siempre el trovador entra. Claro. Entonces yo levanté la mano y como que todos me miraron. Eso yo lo tengo aquí. Y sí, pues entra. Entonces yo me había aprendido de tanto escuchar los discos, los long planes de Ramito, me aprendió a Guinaldo. Y ahí salgo yo cantando. Como con, tenía que tener de 9 a 11 años máximo. No pasaba de 11 años. Qué espectáculo. Y ahí en adelante me quedé en mi sobrino canta. Mi sobrino canta. Mi primo, mi primo canta. Entonces me ponía a cantar chamaquito. Y de ahí empecé yo así con esa, con esa, con ese este inquietud. Ese gusto por la música. Por la música. Quería ser parte de Menudo, porque Menudo era lo máximo. Eso era. Eso era lo máximo. Y tú tenías la edad. Tenía la edad, pero no tenía, nadie me iba a llevar. Nadie me llevó, nadie me movió, no pasó eso. Esa es la única razón por la cual tú no pudiste ir a las audiciones. Si hubiese ido a las audiciones, tú me hubiesen llevado. Pero nadie, como que nadie me hizo caso. Pasan los años y entonces estoy cantando ya a 15, 16 años. Ando con mi tío otra vez. Yo me pasaba siempre con mi tío para arriba y para abajo. Porque mi tío era, mi tío yo tendría, me lleva, qué sé yo, 20 años. ¿Verdad? Me lleva 20 años. Pero era joven. Cuando yo nací él tenía eso mismo, 20, 20 y pico años. Seguro. Y yo era como que el chamaquito. Tú eras el juguete de tu queso. El juguete de mi tío. Seguro. Exactamente. Entonces, pues así mismo, cuando yo, estamos en un sitio cantando. Y está de casualidad Orlando Santana, que Orlando Santana es primo hermano de Elías Santana. Ya. Artista, ¿verdad? Trompetista, que ahora está con Quisqueya, que estuvo con Quisqueya, tuvo su orquesta. Y ellos tenían la orquesta de Elías Santana. Ya. Y me escuchó cantando y dijo, caramba, yo quiero que tú vayas a la orquesta de Elías Santana y que te audicionen. Tiene 15 años. Una prima me llevó y los que me dijeron, caramba, tú eres muy joven, tú cantas bien. Entonces, yo tenía esa voz, pues, como dice uno, cantando Amar o Morir. Amar o Morir, el amor es el alma de todo. Es una canción. Es una canción. Y la canté, pero yo era un chamaquito. Pero Orlando sí, siempre he dicho que para esta onda del merengue, Orlando fue el primero que me vio, como que me cachó. Y de ahí, pasaron los años y en la escuela vacilando, veo a unos muchachos llameando, me le acerco y canté un tema de Bonnie Cepeda, una fotografía. Y yo me dice, oye, pero tú cantas. Y eso me hizo caca. Yo canto. Porque como que no, como que yo lo tenía como que un vacilón, como mi familia. Si no, no lo habías registrado. No lo habías registrado que yo cantaba, pero como ellos tres estaban cogiendo música en la banda, eran chamacos, ¿verdad? Empezando, pero eran músicos yo. Y de ahí es que eso fue como para el 88. ¿Tú estabas qué? ¿En escuela superior? En escuela superior, en décimo grado. Y entonces, antes de eso, yo estudiaba en un colegio en Caguas, en Notre Dame. Y hay muchas historias de amistades, porque yo decía que yo iba a tener una orquesta, pero lo decía sin razonamiento. Tú decías por impresionar. Ajá. No, yo iba a tener una orquesta, ustedes me van a ver en una carátula. Y hay mucha gente que nos hemos encontrado y me lo ha dicho. Yachi, yo me acuerdo en octavo y noveno grado. Y tú decías. Tu locura de que vas a ser cantante y que vas a tener una orquesta y que te íbamos a ver en una carátula. Y porque estaba pegado Frankie Ruiz. Yo siempre he sido bien tropical. Me encanta el rock. Me encanta. Me gusta la música americana. Los 80's. Me gusta desde los Beatles para acá. Pero siempre, pero la inclinación a ejecutar, a cantar, ha sido la música tropical. Y siempre, siempre estaba pendiente a la vida, a las historias de Frankie Ruiz, de Eddie Santiago, de Lalo Rodríguez, del Gran Combo, de Wilfrido Vargas, de Medellín, de los Merengueros. Y, pues, ¿qué sucede? Pues, en ese tiempo estaba Frankie Ruiz y Eddie Santiago. Era la locura. O sea, ¿qué locura era para el mayoritario? Esa voz de Eddie Santiago, que eso era como un terciopelito, una vocecita. Y él, sin... Lluvia, lluvia. Eso es como la lluvia, lluvia. Mira, me paró los pelos de escucharla nada más. Verdad que yo sé, tú tienes esa memoria porque la viviste, pero mucha gente que no conoce la pegada que tuvieron los tres. O sea, el aro a la vez con Frankie y con Eddie. Porque Eddie Santiago, llegó un momento que se fue a vivir para Miami. Yo me acuerdo de esas promociones que, no, ya no viven en Puerto Rico. Y eso no existía. Nadie se mudaba de Puerto Rico, por más chavo quisiera. Nadie. Nadie. Y, lógico, toda la campaña era muy diferente a lo que tenemos ahora. Pues, yo me pasaba en esa fiebre de los alceros. Qué interesante. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento que como que marque el comienzo de tu carrera? Como cantante profesional. Pues, mira, fue en el 91. En el 91, diciembre del 91, porque, te puedo decir que, como que, vamos a darle, que uno le da paso a la música. Porque, yo había audicionado con un grupo pequeño. Y lo rechacé por irme con una orquesta, que era una banda de la escuela de Burabo, de la escuela, una banda, pero una orquesta grande. Entonces, yo quería estar en la orquesta grande. Y ahí aprendí mucho con el maestro Luis Semidey, que fue el que peleaba conmigo. Que cantas de abajo, que sigues, que estás gritando. Bueno, me regañaba. Estuvimos un año en esa. Claro, porque tú no tienes clases de canto ni técnica vocal. Esto es natural. Calle. Calle. No hay forma de superar eso. Calle y oído, porque tampoco sé nada de música. Si no lees partituras. No leo partituras. Yo sí te puedo decir, por el gusto, lo que yo siento. Si no lo siento, ni se graba, ni se escoge, ni nada. No es going to happen. Entonces, pues, vengo y rechazo el grupito. Me quedo con la orquesta, que se llamaba Los Chicos del Caribe. En aquel momento, en las orquestas eran esos nombres así, con nombre y apellido. Y después me arrepentí, porque veía el grupito, que tocaba en Guabate. En todos lados. En todos lados. Bodas, quinceañeros. Y tú, ¿cómo? Y yo sufriendo, yo, Dios mío. Pero, la vida es una tómbola. Sí. En junio del 91, yo recién graduándome de cuarto año, quien era el cantante, se ganó un intercambio estudiantil de viaje. Y se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Y me llamaron para ver si le podía hacer esas vacaciones. Pues, yo hice las vacaciones de junio del 91, y no fui a mi senior prom. Cantando en el grupo. Y me perdí a Yosisteban y la Patrulla 15, y las nenas de Riquillosi, que son mi grupo favorito. Que eran los que estaban en tu senior prom. Y me lo perdí. Y estaba cantando en un quinceañero en Agua Buena. Imagínate tú. Bueno. Ok, pero déjame parar un segundo ahí. Porque es que, ¿verdad? Para que la gente entienda. ¿Dónde están los principios de la responsabilidad? Porque tú tendrías 19 años, 20, 17, 18 años. 17. ¿Tú vas a decirle a mí? 17. ¿Qué a los 18? Sí, 17, porque fue en junio y yo cumplo en agosto. A los 17 años. Tú tienes la madurez para decir. Tengo un compromiso con ustedes para cantar en el quinceañero en Whatever. Me voy a perder mi senior prom, que es irreemplazable. Irreemplazable, sí. Con Josie Esteban, para tú y yo. Es mi grupo favorito. Por favor. Wow. Pero Josie, eso habla de ti. Pues, pues fue así. Increíble, porque después perdí la cuenta en cuántos senior prom he ido. Claro. No habrás ido al tuyo, pero fuiste a todos los demás. De dos generaciones, por mínimo. Entonces, de ahí, hice ese mes espectacular. Ya se acabó el mes. Entonces, en diciembre, ahí sí te puedo decir que comienza mi carrera. En diciembre del 91, viene, me llama Luis, el dueño del grupo. Nosotros le decíamos Guizón. Y me dice, mira, caramba, Javier era el cantante. Se está poniendo ronco y tenemos demasiados bailes este diciembre. Yo necesito, a ver si tú me puedes ir a hacer coro. Hacer coro y cantar dos canciones, que con eso él descansa. Te voy a dar 25 pesos. Perfecto. Y yo, muerto, ¿quieres misa? Para allá que voy. ¿Y puedo saber el nombre de este grupo? Se llamaba Los Tropicales del Merengue. Ah, ya, Los Tropicales del Merengue. Los Tropicales del Merengue, que fueron los que tocamos en Doral. Claro. Entonces, con Los Tropicales comencé ahí. En enero me dejaron 25 dólares. El bailable. El bailable que un show en un rancho de Guabate era 5 horas. Sí, lo sé. Y haciendo el hosco en Gurabó también 5 horas. Y son 4 sets. Yo estoy claro. Y había que cargar el sonido. Porque había que ayudar. Porque no teníamos sonidistas. No había un boy band. O sea, no te tocaba a ti. A ti. Tú eras parte de. Sí, pero ahí también se aprenden muchas cosas. Y uno respeta el trabajo del mensajero. Exactamente. Exactamente. Pues viene y, bueno, por decirte, yo salía de mi casa un domingo a las 12 del día y llegaba a casi a las 10 de la noche. Porque a las 2 estábamos empezando. A la 1 montábamos. A las 2 se trabajaba. A las 7 terminábamos. Recogíamos. Y a las 8 tú estás bajando. Entonces, pues nosotros jóvenes, pues, hacíamos todos los stops que se pudiera en el camino hasta llegar a tu casa. Claro, claro, claro. Me estás diciendo que en enero. En enero del 91 me dicen, quédate en el grupo como corista. Y ahí me quedo yo. Y tengo una anécdota. Porque en las fiestas de la calle San Sebastián del 1992, me imagino que tú recuerdas Amnesia. El club que estaba arriba. La discoteca, por supuesto. Llevaban grupos pequeños a tocar. Pero esto es rock. Amnesia tocaba merengue. Sí. Ah, yo pensaba que era rock nada más. No, llevaban música tropical también. Bastante. En aquel tiempo, bastante. Sí, sí, sí. Porque es que no había dónde. Exactamente. Y, pues, nos audicionaron. Y nosotros fuimos. Juan Luis Guerra se había puesto el maón con la corbata. La foto de la carátula de Viri Ruina. Sí, claro. La camisa blanca con una corbata de flores. Y los maón. Ah, pues, nosotros nos pusimos igual. Pero, Límite 21, se había puesto un maón que decía Límite 21, escrito aquí. Imagínate tú. En tinta. Ah, pues, nosotros pusimos los tropicales. Imagínate tú. Y en las fiestas de la calle, nos vamos así con ese uniforme. Cuando hicimos la audición, cuando vamos bajando, que está ese San Juan prendido. Viene una muchacha y dice, mira dónde viene el coro de niño de San Juan. Tú sabes. Lo estaban montando. Y nosotros que pensábamos que íbamos, ya tú sabes, acabando. Exacto. A arrasar. Acabando. Y los confunden con el coro de niño de San Juan. Estaban cogiendo puntos. Pero de ahí en mayo, el cantante se va. Y entonces me quedo yo de cantante en el 92. Y de ahí, sí, fue corrido. O sea, desde diciembre del 91 hasta el día de hoy, yo me he mantenido en la música. O sea, que tú, literalmente, desde entonces, has vivido de la música. Entre, bueno, sí. No he vivido full de la música en aquel tiempo porque era joven. Bueno, y a 25 pesos. Pero yo me lo he disfrutado. Bueno, estamos clarísimos. Después me subieron a 50 cuando era cantante. Uy, te lo duplicaron. Me lo duplicaron cuando era cantante. Pero entonces, estuve viviendo, estudiando. Hice lo de mecánica que te comenté. Yo quería ser ingeniero eléctrico o electrónico. Y, pues, terminé la mecánica. No la ejercí nunca. Lo hago para mí. Los chivos que hacía eran para mí. Y cuando llego al carro que me quería comprar, que me compré el carro, que sí me lo compré con la música. Eso sí fue, ¿verdad? A mí. Pues, digo, no, pero si se me daña que yo voy a ser ahora. Y ahí es que llega la oportunidad de orar. Y de la oportunidad de orar, que estoy año y medio, tuve que renunciar a los tropicales. Porque cuando entró a shipping convencional, era demasiado fuerte. Era 21 días trabajando. O sea, era bien fuerte. Y se salía a 10, 11 de la noche casi todos los días. Y, pues, no podía dedicar el tiempo a la música. Pero me surge que no pasaron cuatro meses que estaba yo formando un grupo. Porque no podía. Claro. Estaba económicamente sumamente bien, pero la vena estaba agitada. Agitada. Agitada, porque yo vivía con mis papás y, pues, en aquel tiempo las horas dobles. Sí, 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 sí. Estabas de chulo. Pero la vena era, y me da por hacer un grupo, hicimos un grupo, que se llamaba Amnesia Band. Eso me suena. Pues, ese era el grupito de nosotros. Y tocamos también muchísimo, hasta que también cada quien, ya estábamos 21 años, 22 años, todo el mundo quería estar en una orquesta, porque esa era la época de las orquestas. Eso es así. Entonces, fue la época de que el merengue de los puertorriqueños. Que cogió fuerza. Cogió fuerza. No es el merengue de los puertorriqueños, es más clara, porque se nos está escuchando las manos dominicanas. Es que las orquestas que nacían aquí en Puerto Rico, que eran de, los músicos todos eran boricuas. Que antes, al principio, eran músicos y artistas que se mudaban, dominicanos que residían acá. Se mudaban a Puerto Rico, sí. Pero en ese momento subió el cambio, la transición de que todos los chamacos queríamos ser merengueros. Claro. Y de ahí, entró, se rompe el grupo en el 94. Ok. 95, perdón. Se rompe el grupo en el 95. Y entonces, de casualidad, me audicionan para los cucos. ¿Los? Cucos. ¿Quién eran los cucos? Ahora te vas a acordar. Los cucos era una orquesta que tenía Toño Rosario junto a Ivette Sintrón. Me acuerdo perfectamente bien, claro. Bueno, pues entonces los cucos como que arrancaron con el pie izquierdo, para serte sincero, y me audicionan porque el cantante se va y me dice el director musical, Golo, en Vega Alta, en Vega Baja, me dice Golo, mira, este grupo se está tragando un cable. Este grupo se está tragando un cable, pero de aquí tú no sabes dónde tú puedes llegar. Porque de aquí tú tienes más exposición como cantante. Absolutamente. Porque vamos a ir a la televisión, vamos a hacer unos shows más grandes. ¿Con esas dos figuras enfrente? Exactamente. Así fue. Estuve ahí seis meses y llegó a Los Sabrosos del Merengue en el 96. Realmente yo audicioné el 15 de diciembre de 1995. Es impresionable, impresionante tu precisión, cómo te acuerdas de todo. A mí tengo buena memoria y relaciono mucho a la fecha. Y me encanta la fecha. Y entonces en diciembre 15 de, como te dije, del 95 me audicionan en Los Sabrosos, el dueño de Los Sabrosos, y en enero 9 del 96 estaba filmando con ellos. ¿Y quiénes eran los cantantes en aquella época? En aquella época estaba Hernando Vallellanes, Carlos Javier Ortiz y Cristian López. Cristian era el cantante que era de H2O, que hizo como también ese manejo que hizo el dueño de Los Sabrosos, de traer a alguien una figura que era baladista, que al Merengue, era como algo nuevo. Y Bonitillo. Y Bonitillo, era innovador. Pero faltaba la voz de Manuel, de Manny. Porque ninguno cantaba los temas de Manny. Y ahí es que entro yo. Ah, guau. Yo entré a hacer prácticamente el cubre falta del grupo, con que eran las canciones de Manuel, que nadie las cantaba. Y entonces los que habían entrado, había entrado Edu Alpadua, que duró muy poco, duró como un año a todo dar. Y entonces Cristian, pues Cristian no tenía tantos recursos tan fuertes a vocal. Él es Bonitillo y súper cool. Sí, un buen tipo. Pero excelente. Aprendí mucho de él, de verdad. Y éramos rumen en los viajes y demás. Tenemos más historia que la Biblia. Está buenísimo. Mira que la Biblia tiene historia. Exactamente, nosotros teníamos muchas. Pues entro ahí a Los Sabrosos, a hacer la función de las canciones de Manuel. Y para cosas de la vida, que estaba hablando con... Para que la gente sepa, cuando él dice Manuel, está hablando de Manny Manuel. Que fue parte de Los Sabrosos también. Los Sabrosos fue el primer grupo de artistas, de músicos, total, 100% puertorriqueños. No tenían músicos dominicanos. Fue la primera orquesta de merengue, de... Le decía los poderes, el poder del centro que venía de Barranquita, eran Los Sabrosos del merengue. Era la escuela de todo el mundo. Y pues cuando entré a Los Sabrosos, que era también uno de los sueños de cualquier ser humano, pues da la casualidad que el dueño me dice, Toño, decíamos Toño Matraco, Antonio Rivera, falleció hace... Dios lo tenga en los reino de los cielos, pero era un genio. Toño me dice, vamos a grabar... Mira, Toño había grabado a Manny Manuel en salsa. ¿Cómo? Cuando él le había grabado en balada, ahí Pina Padre se lo lleva, ¿verdad? Lo filma y se va de Los Sabrosos, y Toño se queda con el disco de balada. Y tenía un disco de balada de Manuel. Pues cuando Manuel, cuando Manny estuvo como un año y medio sin grabar, después de su pegada, Toño se le ocurre coger la voz, le quita la voz y le hace arreglos de salsa. Ah, wow. Y entonces, como no había venta del disco de Manny Manuel, el que estaba esperando todo el mundo, cuando Toño sacó ese tema, ese disco lo vendió, pero... Hasta el new. Hasta el new, exactamente. Y después fue que Manuel sacó el segundo disco. Wow. Pues en ese disco, de casualidad yo estoy como Joseph, no Joseph Fonseca. Está Benny Sadel, que era un artista dominicano, que Toño también lo tenía filmado. Bien. Está Manuel en salsa. Se llamaba Manuel en salsa, pero está Manuel. Benny Sadel y yo. Y yo todavía no había grabado con Los Sabrosos. Mirá cómo son las cosas de la vida. Que cuando tú analizas, o sea, que a mí me... Yo estaba de solista sin pensarlo. Ni por mi mente pasó. Y, pues entré a Los Sabrosos, estuve cuatro años en Los Sabrosos, hasta que surge la oportunidad, entonces pues me voy de solista. Y ahí estableces tu propia banda. Sí. Y siempre, siempre ha sido música tropical lo que has cantado. Sí. Sí, a mí me gusta mucho la balada, y me encanta la salsa, ¿verdad? Pero... Pero en tu show hay... Sí, de todo. Sí, yo hago de las tres. Yo lo sé. Hago de las tres, y inclusive ahora mismo tenemos un show que hicimos en el... En despidado de años estuvimos en un crucero, hicimos un show de Bohemia. Ah, wow. Con la orquesta completa, quedó espectacular, y lo hemos repetido. Y lo tenemos como opción, ¿verdad? Para el que le interese, porque lo trata con un show de Bohemia, hora y media, pero es una Bohemia más moderna. Ah. Es una Bohemia... Es una Bohemia José José. Eso yo iba a decir. Te digo más... Sí, sí. Un poco moderna, porque era la Bohemia... No es Armando Manzanero solamente, ni Los Panchos. Exactamente. Estamos aquí José José, o Camilo Sesto. Exacto. Juan Gabriel, Luis Miguel. Luis Miguel, claro. Sí, tenemos... Odiarme por piedad, yo te lo pido. Cosas que son clásicos. Claro. Pero ese tipo de tema, que ahora, gracias a Dios, por fin la radio está tocando esos éxitos, pues la gente no los escucha. Entonces, si tú vas a una Bohemia, por lo regular son un poco más atrás en las canciones. Entonces, esto es una Bohemia más... Yo le llamo más moderna. Sí, total. Te entiendo perfecto, porque es de la única forma que tú te mantienes vigente con el nuevo público. Exactamente. Para que haya nostalgia en esas mentes. Sí, cantando hasta que te conocí, cantando... Uf, lo acabas de decir y lo estoy... Imagínate tú. Ricardo Montaner también. Claro, qué buena pluma tiene ese hombre. Exagerado, exagerado. Qué barbaro. Tú sabes que yo tengo un coro, que somos cuatro varones, que estamos a capela. Se llama Coro Mío. Tenemos un Bentley de canciones de Montaner. Montaner. Es que las letras, cuando tú estás enamorado, una canción de Ricardo Montaner te la pone, pero bien duro. Sí, que... Y cuando yo era chamaquito, que eso daba durísimo. Durísimo. Sí. Esas canciones de Montaner, como el... Dime a dónde va el amor, que calla, que se lleva en el alma. Muchacha. Eso era un cortavena. Y en el último... En el último lugar del mundo. Ay, exactamente. Luego de la cordillera, esparciría. Yo llanto. No jodas. Y me muestro sin afuera. Málgame. Para mí me encanta Ricardo y yo soy fan de Luis Miguel. Lógico, yo me crié, ¿verdad? Todos. Por mi generación, nos criamos por Luis Miguel y Luis Miguel... Es una voz virtuosa de la voz. Es otra cosa. Es una cosa ridícula. Sí. Hace una... Y mantener la voz todavía es brutal. La verdad. Y mira que... Y mira que ha sido una vida dura. Ha sido una vida dura. Se ha castigado. Pero sin embargo, yo sí siempre he pensado que Luis Miguel es un virtuoso de la voz. Sí, sí, sí. Porque la... No hay técnica vocal. O sea, él en vez de aprender la técnica, él te enseña la técnica. Que es natural. Es natural. Increíble. Bueno. Porque Cristian Castro era el otro que... Sí. Que estaba... Ese high pitch allá arriba. Muy cerca. Y siempre hubo una... Una riña entre Cristian Castro y Luis Miguel. ¿Por qué se parecían un poco las voces? Se parecía y adicional que si... No sé si has visto la serie. ¿La serie de Luis Miguel? Ajá. Sí la viste. Sí la vi. Si no... Si ellos le ponen su punto de que Luis Miguel tenía como... La fuerza de las... Es que las empresas y las disqueras hacen unos trabajos espectaculares. Sí. Yo creo que en aquel momento le engancharon... Este es el tipo que te va a dar a ti. O sea... Y yo como disquero te voy a apostar a este para que tú... Sí. Y se nota que él dice ¿Pero cómo que tú te fuiste a hacerle...? Me acuerdo un músico que se había ido a hacer el concierto con Cristian y lo votó. Sí. Y le di... Y entonces hablan de Cristian como que era el cuco de él. Y era el que se parecía en la voz. Era el único que estuvo más cercano. Sí. Y con todo eso a pesar de que también soy fanático de Cristian. Yo también. Y de su voz. Pienso que Luis Miguel es más robusto. No por hacer comparaciones pero son... No, son dos voces diferentes. La de Cristian está siempre arriba y Luis Miguel tiene unos registros bajos que son demasiado... Unos graves espectaculares. Unos graves brutales. Y entonces cuando sube no se oye finita la voz. Es decir, sigue... Está bien alto pero con bien... Como tú dices bien robusta la voz. Es brutal. Sí, sí, sí. Guau, Joseph. ¿Tú sabes que cuando te estaba presentando no... Es ahora que tengo esta historia que tengo que añadir entre los adjetivos la disciplina. Y yo creo que tu éxito ha sido por tu disciplina. Obviamente tu talento. ¿Verdad? Pero esa disciplina de... La disciplina es base en el ser humano para todo. Tú quieres tener... Lograr tu sueño. Yo se lo comento a muchos jóvenes y cuando hablo y me preguntan la disciplina. Sí. Porque inclusive a veces uno... Mira algo tan sencillo. A mí me encantaría desarrollar un talento nuevo y pienso... Disciplina. Me estoy riendo porque... Totalmente. Porque si no tenemos disciplina no hay forma ni manera porque tú puedes tener todo el talento en la vida. Puedes tener el dinero. Puedes tener la... Las conexiones. La belleza. Las conexiones. Porque eres el mejor bailarín de la tierra. Pero si no tienes disciplina no alcanzas. No llegas ni al primer grado. Y te caes. Y vas para el hoyo. Y te caes. Porque yo me acuerdo a Cristian siempre me comentaba y eso lo aprendí de verdad con Cristian y el cantante del compañero de Los Sabrosos que me decía mira ¿Tú crees que Ricky Martin me decía? ¿Tú crees que Ricky Martin está pegado así porque es Ricky Martin? No. A Ricky Martin le dice a las 8 en el aeropuerto porque tu entrevista es a tal hora. A tal hora. Y está Ricky Martin que hizo la gira que está explotado que está cansado a las 8 en el aeropuerto. Así es. Y por eso es que tiene el éxito. Así es. Y eso a mí me trabajó tanto y tanto porque lógico yo siempre he sido bastante disciplinado creo que soy disciplinado. Sí, sí. Me queda claro. Disciplinado pero eso lo tenía en la cabeza porque cuando lo escuché de Cristian Cristian estuvo a H2O H2O fue competencia hizo competencia a menudo. Claro, por supuesto. Y el mismo saborcito. Exactamente y ellos lo estructuraron de una forma y él era muy disciplinado también. Y entonces ese consejo y es verdad igual que Chayán y todo. Otro ejemplo de disciplina. Gilberto Santa Rosa Otro ejemplo de disciplina. J. Ahí está. Juan Luis Guerra. Tú sigues buscando todas las personas que han tenido un éxito increíble son muy disciplinados. Totalmente. porque volvemos tú no puedes hacer esperar a la persona en el show no puedes estar esperando para que tú llegues se empezó a tal hora se empezó a tal hora y se cagó. ¿Y esa disciplina de quién la traes? ¿De tu mamá? ¿De tu papá? Yo creo que de ambos. Ambos. Mi papá es por la línea y mi mamá igual. Mi mamá con la responsabilidad con su trabajo y mi papá igual. ¿A qué se dedicaban o se dedicaban ellos? Bueno, mi papá trabajó en cuanto en todo lo que pudo trabajar desde tuvo una cafetería fue guardia de seguridad lavó platos después terminó en una finca trabajando como handyman o de todo lo que tenga que tenga que hacer el patio con todo. Mi mamá trabajó en las tiendas Las Reinas en Las Reinas hasta que casi cerraron. Toda la vida tiendas por departamento y pues fueron unas personas ultra no era oye me daban mucha libertad pero que eran muy disciplinados muy responsables con sus con sus con sus talleres y muy responsables con nosotros también como hijos. ¿Cuántos hermanos? Somos dos. ¿Y tú eres el mayor o menor? Sí, el mayor. Somos dos y mi papá está vivo todavía gracias a Dios. Mi papá cumple 88 años en diciembre y mi mamá tiene acabado de cumplir 79 78 perdón. Qué fantástico pues mis saludos a ellos. Claro, claro. Aquí está well done. Y le tengo que sumar que también una tía que era la que nos cuidó que vive todavía con nosotros que también tiene 88 años que mi tía también era de mi mamá nos daba con la varita de guayabo. Claro. Esa es la que te mantenía derechito. Derechito y me hablaba y me daba consejos y me cogía y me regañaba y siempre me tenía un cuento y yo creo que eso esa base de mi casa pues importante es súper importante. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Tienes dos? Tengo dos porque la primera nació con una condición cardíaca que falleció en el 2010 para Micaela fue nuestra primera hija entonces ella nació tuvo una condición que se llama tretralogía falot nació y estuvo con nosotros tres meses la operaron a los dos meses de corazón abierto y lamentablemente falleció. Ha sido la parte más dura 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 de la vida yo creo que no hay cosa más dura ¿Cómo uno maneja esto? Porque un bebé de tres meses es que no hay palabras no hay no hay mira la fe en Dios el apoyo de de mucha gente que estuvo ahí mucha gente estuvo ahí desde el día uno hasta el final este y después buscar la ayuda psicológica Ah pero que bravo te lo aplaudo te lo aplaudo psicología porque es que no hay forma ni manera porque son son cosas que tú no que tú no te lo esperas No es que no hay forma de manejar eso es que se falta ayuda Exactamente y entonces Dafne y yo ambos buscamos ayuda y no y gracias a Dios gracias a esa ayuda que recibimos en aquel momento dos o tres terapias tres o cuatro terapias creo que fueron pues porque llegó un punto que ya estábamos rozando y chocando de verdad al principio fue muy duro fue es algo que yo no le decía ni a mi mejor enemigo de esos refranes que tú dices no cuando tú ves situaciones que suceden que pasan en en otras familias en otras personas yo entiendo que mucha gente te dice entonces ese la gente te quiere dar apoyo y pues no saben que quizás te ponen la cosa más difícil porque pues no lo hacen inconscientemente un refrán que es bien difícil que te dice pero mira es mejor que se haya pasado ahora que pase después entonces mejor no digas nada ajá pero es difícil porque hay una buena intención de cada ser humano de darte ese apoyo de demostrarte que está contigo pero aprendí todo eso y una de las cosas que yo lo aprendí fue gracias al psicólogo que era una de las cosas que nos enseñaba mira va a pasar esto y te va a pasar esto y te va a pasar lo otro y el psicólogo David Meléndez el doctor David Meléndez nos ayudó a que gracias a Dios al día de hoy ¿verdad? tenemos dos hijas que ya una cumplió 11 años los otros días y Visa que es la mayor y la segunda se llama Iberia tu hija se llama Ibiza Ibiza María como la como la isla Ibiza como la isla correcto y la otra se llama Iberia Iberia como la isla Iberia Iberia ¿en serio como la línea Aérea? pero espérate yo pensé que iba a ser como Iberoamérica Iberia como la línea tu próximo se va a llamar American Airlines voy a llamar JetBlue te dije Iberia por decirte la línea aérea porque porque nosotros nos conocimos en un avión no 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 es la península Iberica pero te digo te dije para entenderlo rápido o sea que Ibiza María Ibiza María Ibiza María y la otra es Iberia Chloe Iberia Chloe no te digo yo que para ser merenguero tiene un gusto de la madre que lo parió y si hubiera tenido un hijo ¿cómo bien no le ibas a llamar? no me da que José no fíjate me encantaba que a Dafne no le gustaba pero me encantaba Pedro Pablo ah es bonito Pedro Pablo me gustaba mucho ese era lo tenía en la cabeza pero esto suena como esto es de un pasado porque eso no es going to happen no hay un varón que venga de camino no 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 yo empecé muy yo empecé adulto la realidad es que nosotros yo tengo 35 años cuando nace Farah la mayor se llamaba Farah Micaela yo tenía 35 años ya entonces pues yo empecé ya adulto y la realidad es bueno uno adulto los 21 pero para mí yo siempre era un chamaquito bueno pero sabes que Joseph te lo tengo que aplaudir porque esa vida tuya tropical chamaquito y preñado no hubiera sido una locura hubiera sido una locura sí yo le doy gracias a Dios también pero esto no es casualidad tengo que pensar que tú lo decidiste así bueno sí yo siempre lo pensé así pero la vida de verdad que como todos somos jóvenes tú sabes todo puede pasar pero no pasó y cómo fue este encuentro con Daphne bueno Daphne y yo nos conocimos a nosotros nos gustan las viejas raíces porque por razones obvias que Doral se aseguró de fortalecer eso exacto fue mi bachillerato siempre yo tenía familia que que tenía renta y compartían apartamentos que se yo y siempre uno veía al tío al primo al amigo cuando entró a Doral pues ya ve una cosa más concreta claro y aprendí lógico y dije aquí es pues pasaron los años y Daphne y yo nos conocimos en esta cuestión de bienes raíces hicimos clic por bienes raíces ya estaba vendiendo su casa yo fui a ver una pared y de casualidad me ofrecieron los muebles porque estaban vendiendo la casa y compré los muebles compré los muebles y pasando cinco meses más adelante porque ella tiene familia en dominicana y pues su familia dominicana me hace un me llama mira mi primo de casualidad te estaba buscando para su boda y pues de ahí empezamos a hablar y cuando hicimos clic de verdad ella no sabía quién era Josef Fonseca la decía había escuchado su música pero no estaba pendiente a que yo era un cantante de cartel como dice Gilberto un cantante de cartel y cuando empezamos a hablar de mis raíces ahí sí hicimos clic porque nos gusta nos gusta la compra la venta la remodelación este a mí eso me apasiona muchísimo y entonces a ella también y hasta el día de hoy hace 17 años qué fantástico pero qué alegría me da escuchar una historia tan sólida porque no hay muchas historias de amor sólida y esto no es fácil no 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 claro esto se trabaja todos los días todos los días yo estoy seguro que sí todos los días un día mi papá mi papá es de las personas que habla poco siempre está muy reservado al contrario a la familia de mi mamá que son están en high todos los días estos son los del ron los que les gusta el party a ver repíteme esa oración ellos se creen que van a acabar con el ron pero es que el ron va a acabar con ellos yo te voy a tener que dar derechos de autor de esa línea ¿sabes? está buenísima está buenísima ese de mi mamá pero me lo decía mucho te lo creo este y mi mamá un día me dijo porque pues uno es joven siempre no le buscaba a su pareja un defecto siempre trabajando no existía las redes sociales gracias a Dios gracias a Dios y me decía un día me dijo tus parejas no son los problemas el problema eres tú analiza ¿tu papá te dijo eso? a los treinta anda treinta y un años y fue la primera vez que mi papá me dice algo o sea que es un regaño pero que con madurez yo maduro yo maduro que no es que tengo diecisiete dieciocho años entiendo y recapacite es tiene razón porque no puede ser que todo el mundo sea malo o que todo el mundo o que la gente no me entienda totalmente es que tú no me entiendes es que tú no me entiendes es que tú sabes es que sí sí te entendí yo no estoy mal eres tú que estás mal porque no me entiendes eres tú que tú no te acabas de dar cuenta que yo soy así exactamente y me conociste así me tenés que aceptar así exactamente buenas noches exactamente mi papá me dijo eso y ese día yo dije papi tienes razón yo recapacité si yo quiero tener una relación estable y tener una vida por delante yo tengo que hacer unos ajustes en mi vida y eso mismo no buscarle defectos a los demás sino este aceptar y como tú dices que no es fácil porque es un negocio tú tienes que estar negociando diario con tu pareja diario 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 y por mi forma de ser y mi carácter igual que el de mi esposa que somos los dos fuertes el carácter nos llevamos ultra bien pero somos muy sí sí disciplinados y fuertes y fuertes de carácter fuertes de que vamos para allá y vamos para allá entonces si los dos empezamos no que yo quiero que eso es azul no que eso es rojo no que eso es azul uno de los otros tienen que acceder sí porque si no se van a enredar exactamente y esas palabras de mi papá me hicieron para que yo empezara a ceder mira que bien en la relación y la próxima relación fue la de Dafa que fantástico así ella te agarró la versión mejorada totalmente la mejor versión de mí tú sabes bella canción espectacular esa canción la mejor versión de mí muy linda que que te interesa sembrar en tus hijas que te interesa asegurarte de que ya se me paran hasta los pelos de verdad porque me gustaría explicarte en mi casa sembraron muchas cosas en mí muchas nosotros nosotros éramos clase media trabajadora estudié en colegio o en sacrificio a mis padres vivíamos en el campo en el campo al lado de San Juan como dice como dice Dafa que me dice campo que campo si tú vives a 10 minutos San Juan o de Caguas pero si me crié en el campo me crié con caballos con vacas con gallinas con plátano en casa no habían gallinas no y no habían caballos ni vacas pero la finca con mi tío con mi tío tenían finca pues sí me pasaba pero en mi casa como papi y mami trabajaban fuera nunca nunca no había para atender a esos animales pero yo llevaba el caballo de la finca la amarraba por allí y entonces este que me encantaban los caballos y al igual que un becerrito una cabra mi tío tenía porqueriza entonces yo me ponía a trabajar con el chamaquito estudiaba en el católico entonces mientras unos iban a un campamento de verano X o están en Disney mi Disney era que mi tío me ponía a atender los cerditos claro o a sembrar plátano ese era mi junio y julio exactamente que me sirvió todo esto de la persona que soy hoy enseñaron a trabajar enseñaron a respetar enseñaron a hablar cuando tenía que hablar y y a pensar y y lograr el sueño lo tenía que hacer porque nunca nunca si mi papá y mi mamá en estos pasados 30 años 31 años que llevo cantando han ido a 15 actividades tuyas desde que comencé hace 30 años es mucha es mucha yo creo que no llegan me apoyan pero si no me decían que no y me apoyaban me apoyaban y lo que pudieran económicamente tampoco puedo decir casa nunca faltó nada porque siempre tuvimos comida siempre y si me entojaba de cualquier cosa se sacrificaban y lo hacían pues que yo quisiera dejarles a mis hijas adicionar a todo el amor que le puedo dar que todo el cariño que trato de darle trato de aprovechar el máximo con ellas porque sé que van a crecer que están creciendo es que sean responsables y que trabajen a mi no me interesa que sean que estudien que estudien que estudien que estudien que estudien si quiero que estudien claro y que sean una profesional en lo que ellas decidan pero cuando se pero mientras se hagan profesional que trabajen y cuando se hagan y tengan su título el que sea de lo que sea que lo ejecuten porque tenemos una generación que ha estudiado mucho pero no trabaja sí entonces es como tú no estudiar claro porque quedaste con ese conocimiento ahí nada perdiendo tiempo sentado y eso eso es lo que me gustaría dejar bien bien puesto en mis hijas y yo espero que crean esa responsabilidad con recoger su cuarto esta sencillez recoger su cuarto ¿sí? te lo creo recoger su cuarto esa es base en nuestra casa un cuarto que es un lapachero que es una posilga no se puede ni entrar no yo no puedo pues como yo no puedo pues ellas tienen se levantan desde niñas eso las vamos inculcándole eso las cosas se ganan tú quieres esto pero tienes que ganar ellas gracias a Dios no pueden quejarse de muchas cosas porque gracias a Dios viven muchas cosas que yo jamás pensé en tener y ellas la están disfrutando pero eso de la mano viene el que te lo tienes que ganar en una combinación y eso yo creo que es la cosa que me encantaría poder decirle dejarle a mis hijas que cuando yo sea viejo ver a mis hijas alcanzando el éxito van a coger tropiezo como todo el mundo si se caen se levantan se sacuden y vamos para adelante y esas cosas son las cosas que yo les quiero dejar que son las cosas que me han dejado a mí ¿cuál es tu hora favorita del día? oye esa pregunta nunca me la habían hecho para mí bueno ha cambiado cuando tú tenías 17 años cuando tenía 30 años para oírnos más más reciente más reciente era me encantaba el amanecer pero yo tenía que estar de fiel venir de la rumba y llegar al amanecer sí y ver el sol qué espectáculo eso era una cosa que yo vivía entonces había ciertos puntos en áreas en mi vida cuando estaba en los sabrosos me encantaba estar por la número uno y que me cogiera el sol después con el tiempo estaba en la costa viviendo en la costa y me encantaba llegar y ver el sol salir ahora realmente yo creo que el amanecer ahora es diferente ahora es levantarme temprano porque mira cómo es esto mira si la vida te cambia las situaciones las cosas la vida es maravillosa y por eso es que de verdad que uno tiene que disfrutarla y vivirla cuando yo era como yo comencé a cantar tan joven pues lógico te amaneces pues qué sucede no te levantas temprano cuando Ibiza sobre todo si saliendo del guiso ves el amanecer exactamente si tú te acuestas a dormir a las 6 de la mañana exactamente 6 o 7 o 7 o 7 y entonces pues lógico como todos sabemos hubo una época que las orquestas era lo que es la música urbana hoy en día lo hubo hace 30 años atrás claro 25 que serán 6, 7 shows a la semana exactamente era una cosa ridícula sí aquí se yo creo que que nacía una mata de plátanos y vamos a hacer un orquest vamos a hacer una fiesta exactamente era así bueno tú sabes que era así había que celebrar todo todo y pues nosotros trabajamos mucho yo inclusive yo no he logrado visitar muchos países porque siempre tenía trabajo aquí ah mira me solicitaban y me solicitaban y no puedo porque ya tengo compromiso porque me buqueaban casi con un año antes claro pues cuando cuando nací visa que siempre los amigos me decían tu sueño no será lo mismo cuando nazca tu primer hijo o tus hijos no vas a dormir igual nunca claro era verdad y cuando me tocó llevarla mientras estuve en casa fine pero cuando ya estaba tenía 3 años que 3-4 años que entonces va para el pre-pre o para para el cuido whatever el cuido que empecé a levantarme a las 6 de la mañana yo llevaba 20 y pico de años sin madrugar claro ¿tú me entiendes? 20 y pico de años fácil sin madrugar bueno desde que trabajaba en Doral imagínate tú sin levantarme temprano y empecé a coger tapón y a llevarla en el alcohol y dice ay esta vida no sabía que existía exacto no me acordaba no me acordaba porque todo era al revés entonces pues de ahí en adelante que eso fue para el 2014 más o menos 2000 no 2015 2015 en adelante pues mi hora favorita es estar temprano de pie y así aprovechar el día ya o sea que tú pero es que también tu negocio es de noche así que tú estás entrenado a rendir de noche exacto así que levantarte temprano es una reconfiguración absoluta completa completa bueno cuando nosotros cuando se pegó el caballito de palo que fue para el 2012 y 13 el 13 fue una cosa bestial y todavía recibo del 14 Ibiza tenía la nena tenía dos años yo llegaba muerto de cansado porque volvemos uno va entrando en edad y la noche cambia claro y todo se cambia y cuando yo venía y ponía se levantaba se metía al cuarto y ponía a Mickey Mouse que esos colores hacían así y tú estabas y tú estabas tratando de coger el sueño así mi fito ay Dios mío eso lo lo sufrí no lo sufrí sino sí sí claro me lo disfruté pero me cansaba más claro me cansaba más y cuando dices que te gusta levantarse temprano que hay un ritual no yo bueno yo me levanto doy 15 vueltas el alma suena que se inventiste como 5 veces que tú la snus y snus exactamente 5 veces ya yo sé que a las 6 y 13 de casualidad ya 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 no puedo seguir andando esto no pare más hay que levantarse la cama esto me levanto y nada pues me arreglo llevo pero hay un café sí obligado por eso si no hay un café un café antes de salir de mi casa y ahí salgo a llevarla a la escuela ya hace que tú eres el que las lleva sí Dafne las prepara nosotros hacemos todo en equipo Dafne las prepara y tú las llevas y yo las llevo qué fantástico y me disfruto eso claro ese ratito con ellas en el carro que puede ser un ratito o un taponcito hay que ver a dónde va la cosa pero y están las peleitas de las niñas que se encontraron como digo yo y uno tiene que estar después papi quiero poner música claro y de verdad que me lo disfruto ¿qué te falta? ¿qué te falta que quieres hacer que no has hecho? yo creo que a mí me encantaría poder visitar y esto lo he dicho mil veces porque me falta visitar muchos lugares que conocen mi música pero no te conocen a ti pero no me conocen a mí y conocen mi música que tú dices wow cuando ves los números ahora es más fácil porque antes no se veía nada mira estos son los seguidores aquí estos son acá exactamente y esos lugares son cuáles muchos son especialmente de Latinoamérica claro tengo que pensar que Colombia puede ser uno de ellos Colombia es uno de ellos Perú en Perú mi música es una cosa ridícula especialmente Noche Fantasía y Caballito Palo en Costa Rica no Costa Rica yo lo he visitado muchas veces y soy muy conocido en Costa Rica mi nombre es muy fuerte en Costa Rica como pasa en Honduras que he estado en Honduras también pero he podido ir dos veces nada más ahora voy para Guatemala que en Guatemala es otra cosa que es ridícula la pegada de en Guatemala conocen temas que yo no no toco aquí en serio y son hit la última vez que fui me quedé asombrado cuando la gente canta una canción que se llama Sueño Su Boca que es una canción de un artista español que la hice versión merengue en el 2000 y me quedé asombrado otra cosa que estamos logrando hacer también es viajar con la orquesta en vez de tú solo eso me ha tomado tiempo y trabajo porque el engranaje no está fácil ¿por qué? porque yo salí en el 2001 de solista y el movimiento de reggaetón empezó en el 2001 yo empecé yo fui el último merenguero firmado por una izquierda que alcanzó el éxito si tú lo vienes a analizar y el último artista de Karen Record que era la orquesta era la disquera del merengue quien desarrolló el merengue completo incluyendo a Jorge Luis Guerra desde el principio que fue Wilfrido Vargas fue el nacimiento de Karen yo fui el final y entonces cuando yo me encuentro con esa bola de nieve que se llama reggaetón que era un cambio que es un cambio generacional totalmente un cambio generacional porque viví yo viví la época los proms tú mides con los proms el prom te dice qué es qué está pasando qué va a pasar cuando yo entro a los sabrosos tú cantabas con un salsero y un merenguero a mitad de camino dos orquestas merengues dos orquestas merengues dos orquestas merengues dos orquestas del 2003 en adelante era una orquesta merengues y un reggaetonero y así siguió la cosa hasta el dos mil dieciséis más o menos entonces empezaron a llegar los traperos por ejemplo yo he escuchado una canción que decía porque esta noche si se bebe eh eh y a mí me encantaba esa canción porque qué cool no sabía que el artista que venía después de mí era el que estaba apegado que es Ozuna y mira Ozuna donde llegó entonces uno dice como son los cambios generacionales totalmente he vivido sin número de cosas y no has pensado escribir esto sabrá Dios si algún día porque es que tienes tanta información y eres tan preciso en la fecha que hay una historia ahí que se debe conservar pues sí te invito a que lo des casco porque le voy a mover el cabeza así porque porque definitivamente tengo y y y conozco mucha historia que 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 pude especialmente a a base de lo que es el merengue ¿verdad? que recolectar porque al estar firmado con Bienvenidos Rodríguez que era el dueño de Karen también me me dio muchas historias de desde el principio después conocí a Don Yuri Ruiz que era el único ingeniero que hubo de sonido en Dominicana por años era el la cabeza exacto exactamente y él también me dio otras historias tengo muchas muchas es que lo pienso que sí muchos cuentos muchos cuentos que que son interesantes porque son historias son historias ¿tienes redes sociales? sí pues vamos a compartirlas para que la gente usted busca Josefonseca en Instagram Josefonseca PR pero ya pone Josefonseca y va a salir rápido igual que Facebook Josefonseca Oficial y en Josefonseca Music lo tengo en en YouTube en YouTube ok en YouTube que en YouTube tengo varios trabajos yo estuve tengo grabado en YouTube en el coliseo cuando hicimos el coliseo Puerto Rico nosotros hicimos el coliseo en noviembre 24 del 2000 del 2021 así del 2021 en un momento que que nadie se atrevía a hacer nada nadie nadie sí porque la pandemia estaba todo el mundo asustado todo el mundo asustado estábamos vacunados y todo pero era era fuerte tú ves el video mucha gente con mascarilla sí y lo grabamos y lo grabamos audio y visual y está completo allí que bien uno lo puede la gente que no está viendo puede disfrutar de la presentación de Choli y quedó espectacular que es una de las cosas ahora tenemos un tema nuevo que se llama que te vaya bien un tema mexicano un tema bueno lo escuché la versión original es regional mexicana ya y entonces hicimos un arreglo con música con la base de merengue con el arreglo con el color regional mexicano ah wow y la interpretación hay que cantar mucho porque está bien alto y es un tema que hacía tiempo que no me retaba como que voy a hacer algo bien que hay que apretar las nalgas para que eso llegue allá arriba exactamente ese tema hay que apretar mucho entonces pues también está el video en youtube que bien y yo de mi vida quizás mucha gente no va a ver a menos que sea trabajo en las redes sociales porque en el privado soy muy privado mis cosas sí eso me queda claro y que bien sí porque que no hay ninguna razón para estar no me gusta no me gusta y trato y mira tienes que grabar para crecer que crezcan las redes y tienes que crear contenido y realmente pues yo digo pues que no soy yo a mí si eso sí tengo mi camarógrafo que ando con nosotros los shows estamos grabando presentamos lo que tenemos si estoy de viaje igual enfocado en eso en eso ahora no importa si yo me pelé con Dafne o si regañé a la nena exactamente eso no me interesa o si se me ha puesto una goma el carro o me pelé con el empleado de tal sitio y me estoy comiendo que y de plato si digo respetamos lo que todo el mundo quiere hacer pero not my cup of tea exacto y funciona porque claro que funciona a la gente le fascina eso pero ese no soy yo y como no soy yo yo no puedo dejar de ser yo eso es importante yo soy esa es mi forma de pensar mira ha sido bien 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 gratificante reconectar contigo y validar que en efecto tú eras el mensajero de Doral siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta antes de irnos a ver si si eh ¿por qué te diste la tarea de de ¿por qué te diste la tarea de manejar de verdad de tener este lugar que es tan espectacular importante y tan importante porque verdad sin quitarle mérito a todos los demás a los lugares que sean para el arte es para mí este es bello es bello la vibra la decoración la calidad o sea es ultra necesario en nuestro país son cosas que se tienen que reseñar de verdad la respuesta rápida y fácil es porque alguien tiene que hacerlo exacto la realidad es que eso que te acabas de decir yo me lo tomo muy en serio y yo yo pienso que nuestra industria la industria del entretenimiento como ese entretenimiento pues es poco formal y todo el mundo está en maones o en corto entonces solamente solamente los altos ejecutivos tú los ves vestiditos en chaquetón y corbata o el cantante pero es cuando se va a atrapar en una tarima en condiciones normales es bien informal entonces para mí es importante darle seriedad y formalidad al espacio y a su historia así que sin embargo te tengo que decir que realmente es mi privilegio claro es es qué suerte que me ha tocado a mí hacer esto claro esto es un juguete esto es un juguete es un juguete que lo busqué porque no no lo que pasa es que yo creo que me adelanté cuando le vieron ajá al perro ya yo lo había ya yo lo había definido claro y por eso pues lo cuido con tanto ahínco y pero tú sabes esto cuesta un billete no es un juguete es un juguete volvemos es un juguete el juguete que uno dice bueno como pasa con los carros con los caballos con con tu hobby el hobby que verdad que para ti es trabajo pero es un hobby caro claro también el cuido que se le da es para que los colegas se sientan a gusto es que mira yo te voy a dar un ejemplo algo que nos sucedió a nosotros que tú tienes toda la razón nosotros como entretenimiento y nos pasa mucho con la música tropical especialmente yo admiro mucho los muchachos las próximas generaciones que siguen entretenimiento que siempre vieron su carrera y su forma de lograrlo y alcanzar las cosas es tratando de hacer las cosas por encima de todo el mundo no tiene que ver con los trambóticos de la ropa sino es con el show si la música no tenía quizás la fuerza la fuerza de tener instrumentos en vivo un montón de cosas ellos se movieron hacia el show hacia lo visual me acuerdo que un día el de los niños sabrosos me decía es que que le falta concepto visual porque el tipo era un genio de verdad siempre estaba bien adelante y y que sucede cuando nosotros hicimos el choli hicimos una inversión de un diseño de 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 un diseño gráfico como una escenografía o era en pantalla el diseño de pantalla de luces eso te refiero pues que sucede mucha gente no lo entendía que dice no que es que la música tropical no requiere no sé qué decirte entonces pues Dafne que fue la que se tiró ese ese pain ahí no 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 porque una fiesta patronal la hago yo una fiesta patronal claro te mueren una pantalla y ya está y ya pero esto es un show y porque sea merengue no es menos show no es menos show que cualquier otro claro y pasó trabajo pasó trabajo pero se alcanzó y está está en youtube lo puedes ver está documentado está documentado cuando la gente ve y dice wow porque lo que se logró fue darle la posición a la música tropical como un step step up el paso exacto llevarlo a ese a ese nivel que es merecido y bien ganado porque nosotros como 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 entertainment no se lo dimos claro si bueno quizá era parte de la informalidad del género exactamente tú sabes pero pero eso que tú que tú dices caramba yo quería darle seriedad seriedad pues así mismo va a pasar a mí con las cosas que yo hago y por ejemplo para que tengas un dato aquí nadie puede venir a trabajar en pantalones cortos la persona que entra en pantalones cortos le puedo preguntar a mi productor que debe estarse riendo se está riendo sí porque viene en pantalones cortos y yo paro y le digo tú vas o vienes de la playa porque aquí no hay playa ni hay arena así que este es tu último día en pantalones cortos otra cosa que tampoco permito sudadera no no si tú vas a venir en sudadera síguelo para el gym para el gym pero ponte un maún no te estoy pidiendo que te pongas chacatón y corbata que te lo podría exigir pero no anyway nada son changuerías de uno no pero es que eso es lo que le da la formalidad y eso es lo que da respeto y eso es lo que te da lo que te hace crecer realmente sí y también Joseph yo te tengo que decir que cuando yo empecé a trabajar en producción que yo entré a Doral y ya yo estaba metido en ese negocio las oficinas de los productores que fueron mis jefes eran una cosa horrible eran casas que las convirtieron en oficinas y eran un reguero y eran 80 cajas y no había y para mí era importante que mi oficina yo recuerdo la oficina de mi papá la oficina de Mr. Walt Disney yo quería que mi oficina se apareciera a la de Walt Disney claro así que pues contestando tu pregunta pues por ahí van los tiros te felicito porque es una labor espectacular y como te dije y tuviste la visión y como tú dices el premio lo adquiriste antes de tiempo porque cualquier persona después iba a decir ah mira vamos a hacer esto vamos a hacer esto ya lo hiciste te felicito muchas gracias por este ratito gracias a ti yo espero que la gente lo haya disfrutado muchísimo yo me lo he disfrutado un montón y te deseo muchas cosas buenas ojalá te dé por escribir esto claro que sí porque sería bien interesante escuchar tu versión de la historia de la música y tengo y tengo tengo mucha bueno Dafne me dice a veces no hables tanto del pasado y digo Dafne pero es que que voy a hablar si eso es lo que tengo el futuro no sabemos para dónde va exactamente y yo tengo muchas historias que pues que son que para muchos de nosotros que los que nos gusta el entretenimiento a mí me encanta ver cosas correcto que historia de verdad me encanta y esta es la historia detrás de la historia por eso pienso que a la gente le va a interesar que bien muchas cosas buenas para ti que sigas muy bien gracias amigos a ustedes como siempre manden sus comentarios para leer lo que piensan de todo esto y nos vemos en la próxima muchas gracias gracias